¡Quita! 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 Muy bien, bueno, ahora se quedan un ratito con Ignacio y con Cristina hasta que los lleguen a recorrer. Estamos en el INTA, ¿qué es el INTA? El INTA Nacional de Tecnología Agropecuaria. Nosotros nos especializamos en las frutas, las hortalizas, las plantas de vivero. Cada INTA de cada lugar trabaja en lo que le demandan los productores que están en sus zonas. La Acción Experimental tiene tres agencias de extensión, una en Zárate, una en San Pedro y una en San Nicolás. Así que las puertas siempre están abiertas. Los que llegan a la marca, la en San Pedro y una en San Pedro y una en San Pedro. ¡Mira! Eso es trigo. ¡Mira! Ahora, después, si quieren, dan de trigo que todavía no sacó la espiga. Le falta la espiga, que es la flor. ¡No, ese! ¡No está puré! Se van a estar para cosecha. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todo lo que sea, todo aquel material que se pone adentro de una maceta para contener a una planta cresta se llama sustrato. La principal diferencia entre un sustrato y la tierra es eso, ¿no? Que sería su densidad, cuánto pesa. Nosotros acá en la Estación Experimental hace ya varios años que venimos estudiando cuál es el mejor material para que creje a las plantas. En INTA intentamos desarrollar tecnología para que el productor pueda producir y que el consumidor sepa que ese alimento no le va a ocasionar ningún daño, no va a tener residuos de ninguna sustancia tóxica y también que estamos cuidando los recursos naturales. ¿Allá? ¿Allá qué vieron? Tomate. Tomate. ¿En qué? También a contrato. En sustrato. Bien. En sustrato. Bien. ¿Acá qué pasa? Acá las plantas no tienen sustrato. Están directamente creciendo sus raíces en agua con minerales. Yo me voy más abajo. Vamos acá. Vamos acá. Agarra, apretalo. Ahí nomás. Lolo, ahí nomás. ¿Lo podés apretar? Es diferente el suelo. ¿Ustedes se dieron cuenta que es diferente esta parte que esta y que esta? Porque esta es un poco más blavita. Exactamente. Toda esta cobertura vegetal que hay acá arriba con raíces que se empieza a degradar. Este pedacito tarda muchísimos pero muchísimos años recuperarse. Concierto. Más tuavemente. Otra vez que ya traslocó una cantidad importante de nutrientes de esos móviles a estos gases. Y eso hace realmente que le sirva el nutriente del agua. Esto también mide la velocidad del viento. Fíjense que acá lleva un reloj. Exactamente. Las buenas prácticas agrícolas son un sistema de producción que se basa en tres ejes principales. ¿Bien? Imaginémonos un triángulo. El primer eje se va a basar en proteger y cuidar lo que es el medio ambiente. Acá incluimos lo que es el suelo, el agua y el agua. Nosotros a los productores en general lo que les recomendamos es hacer lo que se llama manejo integrado. Usar distintas herramientas, distintos métodos. Y recién si esos métodos me fallan, usar la pulverizadora y aplicar un producto químico. Antes de decidir si tiene que hacer algo o no, es revisar esas plantas para ver si tienen algún problema. Entonces lo que uno hace es lo que se llama monitoreo. Esta máquina se llama turbo pulverizador. Es una máquina que tiene tres partes principales. Tiene un tanque adentro del que ponemos el agua con el producto. Vamos a poner en marcha la máquina para que sentan el ruido y la fuerza que tiene ese ventilador. El ruido es más fuerte de 80. Escuche. El que maneja el tractor tiene que usar, como usa Raume, unas protecciones en las rodillas. Lo que acá... Claro, hacen las tres. Hacen rotación por las costas. Y después se mueven las otras en los tres. Ahí les muestro cómo. Es el horario que cambian todos de sector. Cuando se ubiquen, rotan en los tres que están sentidos. Acá están. ¿Ves? Acá están las bicuelas de todos los turnos tarde de hoy. Sí. Estas son las... Todos los que están en rojo son las cuestiones de ustedes. La inspección y el municipio.